Y yo estoy con el doctor Rodolfo D'Alpino, cirujano plástico, vamos a hablar hoy de rinoplastia. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Claudio? Un gusto estar de vuelta en tu programa. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar definiendo a partir de qué edad podemos realizar una cirugía de nariz. Mira, la cirugía de nariz, o sea la rinoplastia, es una de las cirugías más frecuentes en los consultorios nuestros, en las consultas que nos hacen los pacientes. Nosotros decimos que la cirugía de nariz se puede realizar en la mujer, en las chicas desde los 14, 15 años en adelante y en el hombre, en los varones, desde los 15 a los 16 años ya se pueden realizar, que es el tiempo en el cual ya se ha desarrollado el macizo facial y bueno, y a partir de ahí ya podemos encarar la cirugía sin ningún inconveniente. Contame, ¿qué tipo de anestesia se utiliza? Generalmente la cirugía de nariz se realiza con una sedación, obviamente que lo hace un anestesista para que el paciente esté relajado y esté sedado, y anestesia local, porque es una cirugía que realmente se tolera muy bien. El paciente tiene un buen recuerdo de lo que es la cirugía porque básicamente no se acuerda de lo que es el acto quirúrgico en sí. En algunos casos, puntualmente, se puede realizar anestesia general, sobre todo cuando hay que tratar también el tema del tabique, pero bueno, nosotros preferimos normalmente hacerla con ese tipo de anestesia, con una sedación, porque bueno, el paciente se recupera muy rápidamente y se va también rápidamente a la casa. ¿La cirugía cómo es? ¿Es ambulatoria? ¿El paciente se puede ir a su casa rápidamente en el día? La cirugía es ambulatoria. El paciente viene a la mañana, obviamente se piden todos los análisis, el electrocardiograma, y en esta época se pide el PCR por protocolo. Es, como te diría recién, es ambulatoria. El paciente una vez terminada la cirugía, se queda aproximadamente una o dos horas en la clínica hasta que se recupera y se externa y se va a su casa tomando los cuidados normales. En cuanto a la técnica quirúrgica, bueno, se verá lo que el paciente quiere, evaluaremos, nosotros también le sugeriremos también algunas cosas, pero generalmente lo que se trata es la parte del dorso nasal o la jiba nasal, la parte del ancho, la parte superior, la parte del hueso, y también la parte de la punta nasal, que en algunos casos llamamos, que se llama punta bulbosa, cuando hay un excedente de cartílago, se verá si la punta está caída o no, en caso de que la punta esté caída, se sacará parte del subtabique para levantarla, y en algunos casos se colocará un injerto también del mismo cartílago para suplementar y que la punta se mantenga levantada. Siempre con el cuidado de que la nariz, como nosotros le decimos a los pacientes, tiene que ser hecha de tal forma que la persona que la conozca le vea algo raro, pero no sepa qué es, y la persona que no la conozca no se dé cuenta que está operada. Ese es el, digamos, es el mejor resultado que uno le puede ofrecer a un paciente. ¿Y ese resultado, esa evaluación, es inmediata? O sea, ¿cuándo podemos apreciar el verdadero resultado de la cirugía? Mirá, nosotros decimos que la nariz, en el primer mes de postoperatorio, se desinflama casi el 50% de lo que se va a desinflamar después. Pero el resto de desinflamarse va a requerir más o menos 6, 7 meses después. O sea que el resultado definitivo de una nariz la evaluaremos recién entre el octavo o noveno mes al año. Ahí ya veremos cómo quedó definitivamente su cirugía. Bueno, vamos a hablar de los cuidados que hay que tener después de la cirugía. ¿Cuáles son? Mirá, los cuidados son muy simples, Claudio. Bueno, obviamente no golpearse, aproximadamente, prácticamente al mes de operada la evolución de la cirugía. Ya si el paciente se golpea, no le va a alterar el resultado estético, salvo que el golpe sea muy fuerte porque ya el hueso se ha soldado. No tomar sol de un mes a partir de los 15 días de, digamos, de sacado el yeso, a partir de ahí calculamos un mes, o sea, en realidad no puede tomar sol hasta los dos meses. A partir de ahí le sugerimos que tome con un protector solar, siempre acordándose que los protectores solares hay que renovarlos cada dos horas. y prácticamente ese es el ABC de lo que son los cuidados. Y si usan lentes de apoyo, eso sí, hay que tener cuidado de no usarlo por tres o cuatro meses porque, claro, la nariz, al estar inflamada, si uno se coloca el lente de apoyo, se puede quedar una pequeña arruguita en la parte lateral de la nariz. Pero eso es el cuidado en general a grandes rasgos de lo que es el postoperatorio de la cirugía nasal. Bueno, Rodolfo, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. La dirección es Santiago 1354 y el teléfono es 440 1755. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con Más Televida.